El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha visitado la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez, acompañado del Director General de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, el Teniente General Subdirector General de Personal de la Guardia Civil, José Luis Puyarrega, y el Teniente General Director del Centro Universitario de la Guardia Civil, Pascual Solís Navarro, entre otras autoridades. El ministro ha visitado las instalaciones del centro, inaugurado hace un año, y ha mantenido un largo y cercano encuentro con los alumnos. Juan Ignacio Zoido les ha pedido esfuerzo y trabajo a conciencia porque pertenecen a una institución muy valorada y, por tanto, se espera mucho de ellos. El ministro del Interior ha agradecido esta visita y ha asegurado que el modelo de compartir formación militar y policial está dando los frutos deseados. Quiero, en primer lugar, daros a todos las gracias porque para mí ha sido muy enriquecedor conocer las instalaciones de esta Academia de Oficiales de la Guardia Civil y compartir estos momentos con alumnos y con profesores. Durante el curso 2016-2017, cerca de 300 alumnos se están formando en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez. Además de los alumnos de la Escala Superior de Oficiales, la Academia alberga el Centro Universitario de la Guardia Civil, así como formaciones de posgrado y diversos cursos para becados de cuerpos policiales internacionales. ¡Gracias!